hola hola soy carlitos argollas y hoy día vamos a ver un tutorial de frontal florete bueno este es el truco y ahí para llegar a él necesitamos otros trucos que son preliminares el primero es contracascada ya después tenemos frontal o sol que una una variante del plano del objeto en la contracascada y finalmente florete que lo puedes hacer en tu mano o con tus dedos ya las formas de entrar al truco son las siguientes puedes lanzar un 5 y la misma mano que lanza el 5 hace el florete lo que genera una contracascada y florete y después lo único que te faltaría sería tirar en frontal el self o puedes entrar directamente de la contracascada lo mejor es calentar un rato el truco sin el frontal o sin el sol y después meterle al self el self cambiarlo por el sol y queda el truco listo facilito bueno espero que les haya gustado el truquito y es simple de hacerlo a sacar rápido y bueno que les vaya muy bien muchos cariños que estén lindos y y y y